Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Hoy finalmente les traigo la historia que me han estado pidiendo que les cuente Pero que yo no estaba muy segura de hacer Porque no quiero que se asusten, ni que piensen algo mal Entonces sí estuve pensando bastante Y ustedes me lo seguían pidiendo, pidiendo Y dije, no ya, tengo que contárselos Esto en realidad lo sabe muy poca gente Literalmente lo saben mis amigas más cercanas y mi familia Pero bueno, como ya saben el título es una historia paranormal Le puse ese nombre para describirlo más fácilmente Todo lo que les cuente desde el principio es verdad El título es verdad, toda la historia es verdad Y bueno, como les dije al principio, esta historia la recomiendo O este video lo recomiendo para personas ya mayores No quiero que niñas más pequeñas se asusten Así que pendiente, por eso puse para mayores de 18 años Si eres miedoso o estás solo en tu casa O no quieres asustarte, mejor que no veas este video O mejor ponlo mañana al mediodía Porque si lo puse hoy en la noche para que sea emocionante Para la gente mayor Pero si quieres lo puedes ver mañana al mediodía O mañana cuando haya sol Para que no te asustes tanto Porque si es de miedo, es una historia real Me pasó algo feo Y se los voy a contar a ustedes Así que, bueno, empecemos Les cuento un poquito como desde atrás de mi familia Como el background Mi abuela es de esas personas que podemos llamar materia Mi abuela desde joven ve personas, ve espíritus Siempre le pasa Y si es realidad, si lo está viendo en realidad Porque averigua qué había pasado ahí Y le cuenta la historia Y es la persona que ella estaba viendo O sea, como que lo que ve concuerda con lo que pasó en el lugar Entonces todo tiene como sentido Ha pasado también que mi abuelo ahora empezó a ver con mi abuela Y los ven los dos al mismo tiempo a la persona Y mi abuela cuando le pasa esto Lo bueno es que ella siempre busca la razón Quién es esa persona De dónde salió, qué le pasó Y le hace una misa Reza por ella Y la persona deja de aparecer O sea, lo ayuda como que para que suba al cielo Entonces yo creo que por eso mi abuela tiene esa No es una virtud Es como que le pasa eso Porque ella termina ayudando siempre a esas personas Que están aquí porque están como necesitadas de nosotros Como pidiendo ayuda Entonces por eso ella siempre lo ve Bueno, desde siempre, como les cuento Mi abuela ve personas, ¿verdad? Y ella vive, vivía en Caracas Y en ese apartamento donde ya llevan unos cuantos años Siempre salía una viejita Mi abuela la veía de vez en cuando Venía gente de visita y veía a la viejita A veces, no era siempre, no, no Una vez cada cierto tiempo Entonces ya mi abuela la había visto Gente, amigos de mis tíos Mi tía la vio O sea, siempre estaba la viejita Y nosotros a veces cuando íbamos a Caracas Todo el mundo la viejita, la viejita Y mi familia y yo, ahí la viejita A ver que no nos salga la viejita Todo el tiempo era la viejita, la viejita, la viejita Entonces nosotros así, siempre nerviosos Con que nos iba a parecer Pero gracias a Dios nunca pasaba nada Nunca pasaba nada Siempre que estábamos ahí De noche, eso era unos nervios No nos queríamos quedar solas Porque íbamos a ver a la viejita Entonces esto pasó a unas vacaciones Yo viajé con mi familia Mi papá, mi mamá y mi hermana Y de regreso Como yo vivía en Barquisimeto Siempre hacíamos escala en Caracas Dormíamos en casa de mis abuelos Y después de ahí Arrancábamos a Barquisimeto Entonces después de este viaje Decidimos quedarnos Como siempre lo hacíamos En el apartamento de mis abuelos Y esa noche fue que pasó todo Está el pasillo con los cuartos El primero a la izquierda Donde estamos durmiendo mi hermana y yo El segundo a la izquierda Estaban durmiendo mis papás Al frente está el baño Y si seguías hasta el final Está el cuarto de mis abuelos Esto es como para que tengan una idea Del apartamento El cuarto a cuarto Queda por la cocina Es un cuarto aparte Esa noche estábamos durmiendo Mi hermana y yo En el cuarto de visita Imagínense Entrabas al cuarto Estaba mi cama individual Después salía por abajo La cama donde dormía mi hermana Y al frente de mi hermana Estaba un escritorio Uno siempre tenía miedo Pero no tanto miedo Porque nunca nos había pasado nada Hoy en día yo creo que Yo no podría dormir tranquila Allá Entonces nos acostamos a dormir Por más que sea tranquila De repente A las 3 am Sin razones Yo me despierto Lo cual era un poco extraño Porque yo no sabía despertarme En las madrugadas Y menos a esa hora Y de repente Me acomodo Me volteo Y miro hacia donde está mi hermana Y donde está el escritorio Y veo como una silueta Pero saben Cuando ustedes se despiertan En la madrugada A veces Que hay como formas de algo O hay un suéter O algo así Que parece una persona Eso me ha pasado a mi muchísimo Pero esta vez No parecía Que de verdad Fuese la silueta de algo Sino que se estaba viendo Muy bien Se veía muy claro Lo que estaba ahí Pero yo todavía En mi cabeza No lo podía creer Yo decía Esto tiene que ser un suéter Esto tiene que ser La forma de algo Porque No puede ser posible O sea Es como que Estoy imaginándolo Yo en mi mente Todavía no reaccionaba Me hace me paran los pelitos Yo me decía a mi misma O sea Esto no puede estar pasando Estoy viendo mal Y yo miraba Y miraba al escritorio Yo me arreglaba la cara Todo esto obviamente En segundos Y yo miraba fijamente Así Como que yo decía No estoy viendo mal Estoy viendo mal Hasta que yo dije Estoy viendo bien O sea Si está pasando pues Es la vieja Que todos están viendo Y está al frente de mi En mi cuarto Y yo voy a llorar Y no nada más que ahí Yo estoy mirándola Así fijamente Y ella está sentada De lado Como que yo estoy acostada En la cama de más allá Mi hermana un poquito más cerca De ella Y ella está sentada Así de lado En el escritorio Y yo estoy mirándola Ya fijamente Así que yo estaba En shock O sea Yo no podía ni hablar Y cuando estoy así Que ya No me sale ni la voz La vieja volteó Ahí yo me morí O sea Yo no sabía qué hacer No me salía la voz Era como cuando En los sueños Tú no puedes Como que respirar No puedes correr No puedes hablar Así me pasó a mí Yo como que No podía Y así como que Ya pude gritar Y empecé a gritar A gritar Con todo lo que podía O sea A gritar Con todas mis fuerzas A mi hermana Que estaba durmiendo En la cama de abajo Gracias a Dios Porque yo no sé Que hubiese pasado Si hubiese estado sola Y yo le gritaba Estefanía Y ella se despertó Asustadísima Y me gritaba Valeria 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 Y yo le gritaba Estefanía Con todas las fuerzas Que yo tenía En la voz Y la agarraba Eso fue rápidamente Y yo le volví a gritar Estefanía Y yo le digo La estás viendo Esto ahorita me da risa Pero en ese momento Estaba asustadísima 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 Me dice No Qué cosa Le digo Móntate Móntate en la cama Para que se montara En la cama conmigo Y yo Entonces ¿Por qué gritas? Y me dice ¿Por qué tú estás gritando? Y yo Pero si no la viste ¿Por qué estás gritando? Porque tú estás gritando Me asustaste ¿Qué pasa? Aquí está la vieja Aquí está la vieja Y yo le digo Estefanía La vieja La vieja Prende la luz Alumbra Alumbra Entonces ella prende flash Obviamente yo no volteo Imposible que yo volteara Y me dice Voy nada Valeria Prende la luz Prende la luz Aquí yo volteo Y está ahí Estefanía no la ve Y yo me voy a morir acá Gracias a Dios Cuando alumbró No había nada Pero no había tampoco nada Que hiciera la silueta O sea El escritor estaba vacío totalmente Con la pared blanca Y ya Y yo les puedo decir Que estoy segura De lo que vi Porque se veía perfecto O sea Se veía la cara Todo definido O sea Se veía una persona Como tal Se veía un poquito Como más transparente Por decirlo así O sea Yo nunca pude pensar Que era un ladrón O una persona De carne y huesa No sé por qué Pero tú lo sientes O sea Yo lo notaba Cuando yo lo veía Yo estaba segura Que era la viejita pues Yo estaba segura Que era una persona real Se veía la cara Se veía los ojos La nariz La boca Las cejas El pelo Todo se veía A mí nunca me había pasado nada así Ni espero que me vuelva a pasar tampoco Pero sí les puedo decir Que uno sabe Lo que vio Y más aún Que haya volteado Eso a mí me Yo no sabía qué hacer Ahí yo entré en crisis En pánico No nada más que la vi Sino que se movió Volteó Y me miró a mí O sea Me volteó Y me miró a los ojos Así No No hay como describirlo O sea Literalmente no tengo palabras Para describir Lo que yo sentía en ese momento Era una desesperación Yo me quedé Con mi hermana unos segundos Y entra mi mamá al cuarto Preguntando Que qué pasó Que escuchó unos ruidos en la calle Y que nosotros nos estábamos riendo También es súper raro Que mis papás no escucharon los gritos Estaba en mi cuarto Y mi padre pegaba con el cuarto de mis papás Ellos no escucharon ningún grito Ellos no escucharon Yo gritaba a Estefanía Estefanía gritando a Valeria Ellos no escucharon nada Mi mamá dijo que vino a mi cuarto Por unos ruidos en la calle Entonces entra mi mamá a mi cuarto Y mi mamá y yo entramos en crisis Y yo mamá No sé qué cosa La viejita Y mi mamá sabía todos esos cuentos Y mi mamá es muy miedosa Y mi mamá No me cuenten nada No me cuenten nada Y se metió con nosotros en la cama Éramos las tres En una cama individual Así Apretada Y yo le digo Mamá y mi papá Allá en el cuarto Y tú tú sabes eso En el otro cuarto Y se quedó con nosotros las tres Así Todo esto también pasó a las tres En punto de la madrugada En el video del psicópata Me estaban preguntando Que qué pasaba a las tres de la mañana No voy a decir la palabra aquí Solamente les digo Que a las tres pm Murió Jesucristo en la cruz La hora contraria Que es la mayoría De las veces Donde pasan las cosas en la madrugada Donde pasan cosas malas La hora de lo contrario Es Jesucristo De esa persona O de esa alma De ese No voy a decir más Porque no me gusta decir Ni siquiera la palabra Pero sí Todo esto pasó a las tres de la mañana Justamente Y obviamente En Venezuela A las tres de la mañana Es súper oscuro Y muy peligroso también En la calle Porque es de madrugada Y yo le decía Con mi susto Mamá por favor Vamos a Barquisimeto Yo no puedo estar más aquí Yo no puedo dormir más acá O sea no sé qué hacer Yo necesitaba Que todos nos despertáramos Y nos fuéramos Yo casi que llorando Y mi mamá me decía Valeria No podemos irnos a Barquisimeto Porque son las tres de la mañana Y es demasiado peligrosa la carretera Y yo como que bueno Por lo menos ya se quedaron aquí conmigo Dejamos las luces prendidas Totalmente El cuarto alumbrado Y nos quedamos durmiendo A un lado Mi mamá Yo y mi hermana Las tres juntas En una cama individual Y pasaron No sé cinco minutos Y obviamente Mi mamá y mi hermana Estaban dormidas profundas Yo no podía dormir Se me hacía imposible dormir Me empezaron a dar náuseas Yo temblaba Me dio un dolor de barriga Horrible Retorcijones O sea Tenía ganas de vomitar Me sentía demasiado mal No podía dormir Era imposible Y ya no tenía tanto miedo En realidad Porque estaban luces prendidas Y estaba con mi mamá y mi hermana Pero tenía demasiado La imagen en la mente O sea Yo cerraba los ojos Y veía a la viejita Y así hasta que pasaron las horas Y nos despertamos Me fue a Barquisimeto Y hablé con mi abuela Y le describí Lo que había visto Y me dijo que Por como la describí Esa no era la viejita Que siempre salía En el apartamento Que qué raro Pero averiguó Y justamente Esa noche O un par de noches antes Se había muerto La viejita Que vivía al frente Se murió como que La mamá de los vecinos Y era tal cual Yo le había descrito Pues la contextura Era más delgada Era blanquita Si estaba bien viejita Pues las arrugas Todo así como Unos 85 años Le calculo yo 85 a 90 años Si estaba bien Bien viejita Entonces si era ella Al parecer Y mi abuela Bueno Le hizo misas Ya Averiguó el nombre Y todo Y le hicieron misas Rezaron por ella Porque siempre que están Aquí en la tierra Es porque están pidiendo Que les falta algo Para subir al cielo Pero mi abuela Me cuenta que eso no es malo Que muchos de los espíritus Que uno ve O este tipo de personas Exactamente lo que necesitan Es ayuda Para rezar por ellos Pedir por ellos Para que suban al cielo Entonces después de ahí Obviamente nos fuimos A Barquisimeto Yo siempre trato De no pensar en eso Ni en lo que vi Ni nada Y trato de no estresarme Ni pensar que voy a seguir viendo Obviamente Y siempre trato De no recordarlo Ni siquiera O sea trato de como que Pensar que ese momento No pasó Y también trato De no contarlo Porque no es bonito Contar eso Ni es algo divertido Que contar Para mi eso no me parece Algo chévere Ni algo cómico No para nada Para mi imagen es delicado Es una persona Que falleció Y no es un momento Que yo recuerde Como un momento bonito No es un momento De mucho estrés Y que no quisiera Que se volviese a repetir Entonces yo trato De más bien como que No contarlo mucho Pero bueno Aquí se los voy a contar A todos ustedes Así que De ahí no he visto Más nada Y no quisiese tampoco Que me pasara más nada Ni cerca ni parecido También me sé Muchas historias Me sé historias De mi propia abuela Que nos los cuenta Capaz si ustedes quieren Yo les puedo preguntar Que me las cuente a mí Bien detalladas Y yo se las cuento a ustedes Y bueno sí Después de ahí Yo me fui a Barquisimeto Y ya todo está bien Y espero que la viejita Esté en el cielo Y bueno sí chicos Esa es mi historia Paranormal Y bueno espero que No puedo decir Que les haya gustado La historia Pero bueno igual Si te apasiona O te dio miedo O si te pareció interesante Dale like al video Y coméntame Si quisieras Que le preguntara a mi abuela Sus historias Que son muchísimas Y de verdad Que son mucho más fuertes Muy fuertes Yo sí se las puedo contar Lo que ella me cuente a mí Y bueno coméntenme eso Si quisieran ver esas historias Y si tuviste miedo Viendo este video Recuerda que me puedes seguir En mis redes sociales Como SincerelyMeYou En Instagram En Snapchat En Facebook En Twitter En todas partes Como SincerelyMeYou Quiero mandarle un saludo Y un beso súper especial A Paula Guerrero Un beso a Paula A Genesis Canelo Hola Genesis Un súper beso A Luisana Pérez Un beso a Luisana Un mega abrazo A Liz Meléndez Hola Liz Y quiero mandarle Un súper beso Y un súper abrazo A una amiga que tengo A través de las redes Y su nombre es May Briseño Hola May Un besote Gracias por el apoyo Y por estar ahí Y por comentar Te quiero Les mando Un beso gigante Y un abrazo Espero que les haya gustado El video Y que puedan dormir Bien hoy Y si no pueden dormir Bien hoy Sorry Bye Un besote Un besote Un besote Un besote Un besote Otra vez Un besote Un besote Coño de la madre Con estas caras Vale Estoy grabando todavía Prueba Prueba Un besote Que es esto Que mala eres La espalda mira así La espalda mira así No me veo Pero porque tienes que ver No entiendo Otra vez entonces Ya Fala esta riendo No te va a treinar nunca Me quiere asustar No Eso es lo que tienes que hacer Que es una vieja Que es una vieja Piensa en la vieja O sea Dos, tres, grabando Entupida Mira ya hay ruidos raros así que apúrense ¡Vanilo! ¡Vanilo! ¡Restúpida! ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Restúpida! ¡No muere! ¡Qué estúpida! Ya mi pelo Ya ¿Y tú te vas a quedar aquí No vas a solo? Sí, sí, voy a dormir Un ratito aquí con ustedes Mamá qué malo Mamá y quiero ver que se meto ya No, mira la hora Son las tres y medio Está muy peligrosa la carretera Mamá, parece una niña de tres años Estirías hablando O sea, a la normal Madre ¿Qué es la hijita? Dale pues, coño Está grabando No sé Bye ¡No! ¡Suscríbete al canal!